En nuestro país, El Salvador, en la Semana Santa, tenemos muchas tradiciones. En la gastronomía no pueden faltar las deliciosas torrejas, pero eso sí, debes elaborarlas con torta de panadería y pastelería El Rosario. Es por eso que me ven acá, ya con mi redesía, porque hoy vamos a aprender cuáles son los pasos para elaborar una deliciosa torreja. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, por aquí ya he empezado a hacer las torrejas. Muy bien, estamos en el paso número uno. ¿Cuál es el primer paso? Sería partir la yema. Muy bien, vamos al segundo paso para poder elaborar unas deliciosas torrejas. Y miren lo que me encontré, un sartén de verdad de tamaño para una familia como de 20 personas. Y es por eso que Panadería El Rosario se caracteriza en darle ese sabor a toda la familia. Ahora ustedes ya pueden ver por qué queda tan delicioso, porque lo están elaborando con mucho amor. A ver, vamos a preguntarle por acá. ¿En cuánto tiempo ya está bien frita la torta? Bueno, pues en dos minutitos ya está cada torta. Muy bien, pero aquí vemos algo bien interesante. Acérquese por favor por acá a la cámara, porque están bañando la torreja en algo que queremos saber qué. Es huevo batido. Huevo batido. Muy bien, entonces hacemos el baño de huevo batido y posteriormente lo introducimos al sartén. Perfecto, vamos por el paso número tres. Claribel nos va a decir en qué consiste. Pues el paso número tres consiste en elaborar el jarabe para las torrejas, ¿verdad? Y el primer paso sería el agua, que son, dependiendo ahí cómo haga la cantidad. Y luego se le diluye el azúcar. Después se deshace el dulce, es un poquito de agua y se disuelve todo. Luego se le agrega la canela y al final esperamos que suelte el arbol y se le agrega la botella de vodka. ¡Wow! Lleva un supiquete, por eso es que el sabor es riquísimo. Sí. ¿Este es el paso que más te gusta, Claribel? Sí. Después de estar en el calor, friendo y todo eso, ahora solo las bañamos. Bañarlas para que ya absorban el jarabe, para que ya el cliente las coma bien mojaditas ya, para más sabor. Después de ver toda la producción, viene la parte final. El paso número cinco, la comercialización. Me encuentro en la sucursal Centro de Gobierno de Panadería y Pastelería El Rosario. Muchas gracias, Olguita, por recibirnos. Y usted ya está acá en la parte de ofrecerle a todos los clientes estas deliciosas torrejas. Sí, le hacemos la invitación para que prueben nuestras deliciosas torrejas acá en Panadería El Rosario. Están riquísimas. Muy bien. ¿Cuáles son los horarios de atención en esta sucursal Centro de Gobierno? De lunes a sábado, de seis y media de la mañana a siete de la noche. Y el día domingo, en horario de siete de la mañana a tres de la tarde. Muy bien. Ahora que ya viste todo el procedimiento para elaborar una deliciosa torreja, ahora solo falta que participes en este concurso de la mejor torreja que está lanzando Panadería y Pastelería El Rosario. Para saber los requisitos a seguir, estoy con Daniel Cordero para que nos explique cuáles son las bases de concurso. Hola, Daniel. Hola, buenas tardes. Bueno, Panadería y Pastelería El Rosario, con sexto año consecutivo, lanzamos esta promoción buscando la mejor torreja de El Salvador, denominada La Leyenda. Si tú crees que puede ser la nueva leyenda de El Salvador, te recomendamos participar. Es muy fácil poder participar, únicamente con el ticket de compra. Pones tus datos personales, número de teléfono, dirección, ya que eso es muy importante. Y con eso estás participando, ingresándole en el buzón que están en todas nuestras sucursales. Muy bien. ¿Cuáles son los premios, Daniel? Eso es lo que a las personas también les llama mucho la atención. Bueno, tenemos como primer lugar 800 dólares. Entonces, necesitamos que tu receta sea la más original, la más creativa, para poder concursar. Se harán por medio de eliminatorias, que son el 2 de abril. Esas eliminatorias se van a realizar en Periplaza Apopa, Plaza Mundo y Metro Centro Segunda Etapa. Ustedes son lo único que tienen que hacer, como repito, es ingresar sus tickets de compra con sus datos personales y ya automáticamente están participando. Van a recibir una llamada de nuestro personal para ubicarla. Por eso es bien importante que pongan su dirección, porque no vamos a enviar a una persona que vive muy lejos a otro lugar, a Plaza Mundo, por dar un ejemplo, y viven en los Urdes. No. Necesitamos que las personas anoten su dirección para que nosotros podamos focalizarlas al lugar más cercano de su residencia. Necesitamos como un requisito, y es el único requisito, es que lleven el ticket de compra del pan que utilizaron para la torreja. Únicamente ese es el requisito. ¿Y cuáles son esas tres tortas que pueden utilizar? Bueno, está la chorreada, que esa es una clásica de panadería del Rosario, la yema y la yemita. Esas son las tres opciones para que ustedes puedan hacer sus torrejas. Muy bien, entonces todas las personas que nos están viendo, a ponerse las pilas, como dicen al buen salvadoreño. Esperemos que usted sea uno de los ganadores y que comparta también las torrejas para saber si quedaron 10. Muy bien, vamos a continuar con lo mejor del día. Y ustedes, por favor, no nos cambien.